Este es una especie de estofado, sin carne no se ve la carne. Ahí viene usted al fondo la carne, los bollos de carne, después tiene las fritas, acá. Este es una especie de... mi mamá, ¿cómo le llaman? Es un guiso de fideos, de pepitas. Es típico que se prepara la pasta en España también, cuando se va a ir. Arroz, un estofado con guiso, fideos con tripitas, y ahí ustedes ven el frijol con pimentón. Y ahí está el frijol con pimentón, y ahí ustedes ven la ensalada, y hasta el arroz.